Camino recto hacia otra puerta que se cierra Tirando la piedra, escondiendo el chasco Me atasco cuando pienso en mi camino Pierdo años, vivo en un jodido aplauso No me llena más que un paso, primo Admiro al sabio, aprendo a golpes Aspiro al doble Los fantasmas dan la venia, mi desorden Pero mi alma hace ya tiempo que se la tendría un acorde Reviento el folio por no salir a la calle Con una cartana, ellos con su bla, bla, bla Y a mi el que habla, me la rebala Pico y pala, birra y folio, garaje y jargala No compares, primo, apártate Que te, que tengo el lápiz en la horta Cállate, le escribo al diablo por mero placer La bestia acecha en entrevistas que ves Y solo acepta, me dais vergüenza Matando en masa de conciencias Sociedad alcohólica, tónito, órbita crónica Lógica, recondita, línea divisoria Tu pido su victoria, euforia por drogarte Moda escoria viviendo en la gloria Mientras el pueblo se ahoga La divisa más cara es el segundo Que se pierde en esta historia La divisa más cara es el segundo Que se está esfumando ahora Que yo me cago en los lamentos Que me autoaplico Mis movidas se unifico Me atragando y lo vomito No me jodas, ya sé que me estoy jodiendo Que es cuando ni veo cuando vivo Bebo hasta que muero, mala racha Buenos ciegos, falsas, esperanza Farmacia la carta Tanto siento a maya canta Cáncer de rabia Parda se me lía cada tarde Ciego de ansia Sangre con sudor Humo con lágrimas Camino hacia mi lápida Cabezas vuelan Cuerpos envenenan Nieva en la pradera de mi infierno Y por dentro me quema Nieva en la pradera de mi infierno Y que a mí no vengas a decirme nada Saco rabia convertida en versos Destripando sentimientos Tú te callas, te crees el rey Gordiste la manzana Pero en la realidad te engaña En tu drogada Sí, actitudes compradas Cotas que no cala Mierda que no sube Viendo la luz volando sobre el túnel Los fantasmas dan la venía a mi desorden Pero mi alma hace ya tiempo Que se la vendía una corda Y quedo impune